La tarde estuvimos buscando un lugar para nuestro nuevo espejo, pero... La mañana empezó con un cafelito rápido en la cueva de 1900 Y es que nos fuimos al pueblo muy temprano Lo primero fue ir a la panadería de los primos a comprar nuestros rosquillos favoritos Luego llegamos a casa donde no puedo dejar de admirar lo bonito que ha quedado mi espejo centenario Y lo bonito también que ha quedado el patio Aunque como podéis ver todavía queda mucha obra Luego estuve trabajando con mi ordenador Me puse a freír unos huevos y hacer un pisto para comer como veis en el plato final Me tomé mi cafelito de media tarde Estuvimos mirando distintas opciones para colocar el espejo que nos regaló nuestra amiga Mari La primera opción es encima de la consola en el descansillo de las escaleras de la segunda planta Y la segunda opción es ponerlo en un baño de manera vertical Mirad ahora como estaban estos armarios en verano Y ahora una imagen de otro armario terminado Me ha encantado el resultado Por la tarde vuelta para Granada Terminamos la noche con una cervecita y unos ricos platos como jamón, empanada, queso, alcachofas, tomate Y es que era el cumpleaños de mi cuñado Nacho Decidme en los comentarios donde creéis que queda mejor el espejo Es decir, o en la consola o en el baño Os leo